Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Febe Navarro, es un placer saludarlos con otra y deliciosa receta. El día de ahora les voy a hacer este postre con 3 ingredientes, fácil, rápido y sobre todo económico y riquísimo. Así es que los invito a que vean los ingredientes y el procedimiento para realizarlo. Estos son los ingredientes que tenemos para hacer esta receta, un delicioso postre con galletas Oreo. Tengo 5 paquetitos de galleta Oreo, cada uno tiene 36 gramos y le voy a poner también 2 tazas de leche. En otras oportunidades, como se los he dicho en varias ocasiones, que la leche puede ser de vaca, puede ser de ajonjolín, de soya, de coco, del que usted prefiera. Y le vamos a colocar también fécula de maíz o maicena y van a ser 6 cucharadas de maicena. Si no tuvieran maicena, le pueden agregar harina de maíz o también le pueden agregar harina de trigo. Lo que voy a hacer es retirar de las galletas el relleno, la crema que viene adentro, con nuestras manos bien lavaditas. Lo que vamos a hacer, el relleno de adentro se lo vamos a retirar. Ahora, solo vamos a dejar la galleta y así la vamos a ir haciendo todas. Y ya separe el relleno con las galletas, así han quedado. Y ahora le voy a agregar aquí a la leche que está fría, le voy a agregar 6 cucharadas de maicena. Las cucharadas son encopetadas y ahora lo voy a mezclar muy bien para que se disuelva la maicena con la leche. Si ustedes tuvieron un globo manual, lo pueden hacer con el globo, no hay ningún problema. Y se ayuda con el globo. Ahora, muy fácilmente se disuelve la maicena en la leche. La leche está fría, no está caliente. Porque si nosotros la disolvemos la maicena en leche caliente, entonces lo que hace es que se hace grumo. Y lo que nosotros no queremos es que se haga grumo porque después cuesta derretirse. Ahora los invito a que nos vayamos para la cocina. Ya que estamos aquí en la cocina, voy a colocar la mezcla de la leche con la maicena en una olla. A fuego medio lo voy a tener para que no se me vaya a pegar. Y voy a estar moviendo constantemente la mezcla. Y acá le voy a poner la crema de las galletas. No le voy a agregar más azúcar porque las galletas ya son dulces y no es muy necesario. Pero para las personas que les gusta lo dulce, le pueden agregar. Nosotros no le podemos... Yo no le voy a agregar azúcar. Y si ustedes desean, le pueden poner canela o también vainilla. O alguna esencia que tengan en casa. Si lo quieren hacer así, como yo les estoy mostrando ahorita, pues magnífico lo pueden hacer. Para las personas que nos gusta la simple, en las bebidas, no nos gusta dulce, entonces háganlo así como los estoy haciendo y le va a quedar bien. Ahorita lo voy a estar mezclando aquí, no dejando de moverlo para que no se me pegue en el fondo. Mientras le muestro cómo va a quedar la mezcla. Y ya vean cómo quedó la consistencia. Cuando ya está hirviendo, no lo vayan a dejar que se vaya a pegar abajo, si no se va a sentir ese olor ahumado. Cuando ya vean la consistencia así y que ya esté hirviendo, entonces momento de apagar el fuego. Vean, acá está ya el aire saliendo. Entonces ya es hora de apagar el fuego. Las medidas de este molde son de largo, tengo 19 de ancho 13 centímetros y de alto son 6. Ahora lo que voy a hacer es agregarle crema acá abajo. Ah, y otra cosa que se me había olvidado decirles que le he puesto plástico para desmoldarlo fácilmente. Plástico puede ser fil como el que tengo yo, fil de cocina o también plástico de alguna bolsa que ustedes quieran romperla, lo pueden hacer. La mezcla está súper caliente, tengan cuidado a que no se vayan a quemar. Y se lo vamos a poner acá de base. Y cuando ya hemos puesto, le vamos a agregar galleta. Vamos a presionar acá. Y cuando ya hemos puesto una capa de galleta, venimos y le colocamos otra capa de crema. Está caliente la mezcla, por eso no he humedecido las galletas, porque las podemos sumergir en leche, para que queden blanditas. Pero como está caliente la mezcla, entonces se ablandan. Ya en la última capa, ya se enfrió rápido la mezcla. Entonces nosotros lo vamos a colocar muy bien o distribuir con la ayuda de una cuchara. Vamos a colocar a las orillas. Vamos a estirar el plástico, para que no nos vaya a quedar algún huequito. Y distribuimos muy bien hacia las orillas, las esquinas. Y ya cuando ya tengamos así, le vamos a colocar las galletas, presionando un poco. Esta ya sería cerrando ya el postre y lo cerramos con galletas. Las que no caben acá, porque es muy pequeño o reducido el espacio, entonces la vamos a partir por mitad. Este es un postre muy fácil y muy sencillo, que lo pueden hacer con sus hijos. Ahora que estamos todos en cuarentena, lo podemos hacer en familia. Y con el mismo plástico que ha sobrado, lo vamos a tapar. Cerramos. Y esto, lo que vamos a hacer, ya bien tapadito, lo vamos a llevar a refrigeración. No al congelador, sino a refrigeración. Y lo vamos a dejar allí, por lo menos unas 6 horas. Con estas galletas, no se las vayan a comer, ni tampoco la vayan a agotar, o algo por el estilo. La vamos a guardar, porque ya van a ver ustedes, más adelante, cuando sea la decoración de este postre. Y después de pasadas 6 horas, acá está el postre. Y están las galletas que reservé. Entonces, en el postre, lo vamos a desmoldar. Le vamos a quitar acá el plástico. Ponemos un plato. Vean qué fácil se hace este postre. Y también no ensuciamos el molde. Que esto nos va a ayudar para hacer otro postre en otra ocasión. Y vamos a dejar acá, en reserva, este postre. Mientras, las galletas que yo tengo acá, las voy a triturar con lo que ustedes tengan. Lo voy a hacer así, manual, y lo más sencillo, para las personas que no tienen utensilios. Entonces, las vamos a quebrar. Ahora, ya trituré la galleta y la vamos a colocar acá encima, con cuidado. Lo podemos hacer aquí en el centro. Y con la ayuda de un cuchillo, con una cuchara, lo podemos distribuir a las orillas. Y es así como queda el postre. Ahora lo vamos a partir. Ahí ustedes van a elegir el tamaño que desean. Sea un poco más grande o más pequeño. Aproximadamente son para seis porciones las cantidades que les estoy dando. Pero puede ser más o menos. Quiero que ustedes vean adentro como ha quedado. Miren qué rico se ve este postre. Y ahora, vean, así queda el postre. Y yo, con gusto, voy a disfrutar este delicioso postre. Espero que les guste y puedo decirles un buen provecho. Se siente lo cremoso, se siente el sabor de la galleta. No es necesario para mí el azúcar, pero si ustedes quieren agregarle azúcar, lo pueden agregar. Para mí está justo el sabor, el dulzor de este postre. Espero que les haya gustado, que si te ha gustado esta receta, que no te olvides de darle like con el dedito hacia arriba. Que lo puedas compartir con tu familia y con tus amigos, mis videos en las redes sociales. Y el que aún no está suscrito, suscríbase. Nos vemos hasta la próxima con otra y deliciosa receta, si Dios así me lo permite. Mis oraciones para cada uno de ustedes. Hasta donde se encuentren, allí puede llegar la bendición para tu vida. Bendiciones. Bendiciones.